Música Y a través de las clínicas claramente las señales de Cuba Estéreo Y las cámaras de PQ25 y firmaciones Robles En el cumpleaños del más pobre de Chilibre en Tres Guerras Inicia y pone el tema Al que viene de Marroquín El león de la montaña, Eddie Cárdenas Por Cuba Estéreo Cuando vemos a las boquillas ¡Agua! ¡Ven a un polope! Esos tiempos que yo inicié en Menchaca, carajo ¡Agua! ¡La mano suya! ¡Que Dios lo tenga en la gloria, mi amigo, carajo! ¡Ay! ¡No me piojo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ala que llore! ¡Ah! Ya sé de dónde fue que se robaron las gallinas esta gente ¡Ay! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay! 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 Yo me voy con ella, muchachita, aquí te sueño Desde tiempos ancestrales, felinos depredadores Compiten con ser mejores en la casa de animales Entre los más principales, el jaguar siempre te engaña Y el tigre utiliza maña, pero huye cobardemente Cuando le mira los dientes al león de la montaña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, moreno! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Los salvajes animales han habitado la tierra Y de su creación encierra los más lindos ideales Los observo sin iguales al jaguar cuando saltó O al tigre cuando rugió que en el campo se destaca Pero yo como bellaca, al león no le temo yo ¡Mamá, guitarras! Echa Cornejo Fernández Andrés Guerra Hágale un piquetico Guayabito Kevin López Gracias por las atenciones Señora Esposa Foclesanos unidos Ismael Mendoza Isidro Mendoza ¡El saludo! Y Jeremías Las Quebradas Santa Fe Mucha gente en sintonía ¡Saludos! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Oiga la morena bella Ay, 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 na, 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 na Ojuita Por la mañanita Por la madrugada Y esa morenita Se perdió por la cañada Cuando se habla de felino Cuando se habla de felino En verdad nos damos cuenta Que agresividad presenta Al salir por el camino Sin embargo hay un minino Que se ve por los portales Aunque note las señales No caza con rapidez Y por eso que no es El rey de los animales ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien sacaría! ¡Ca guitarra, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya allá en Cerro Caballo! ¡Para mi amigo! ¡Que siempre me escucha! ¡Saludos, bendiciones al hijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Y allá en Tianquita, Cerro Baca! ¡Al segundo jefe, al mando de la comarca! ¡Mi gran amigo! ¡Justino Pascasio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sepa que la goce mi amigo Laure! ¡Allá en Cerro Caballo! ¡Lombra los conejos pintados! ¡Ay! ¡Licenciada Barragán! ¡Bien! Amor de mi vida, no seas así Compañera mía, tú eres mi luz Y mi vida, mi única alegría Amor de mi vida, no seas así Compañera mía, tú eres mi luz Y mi vida, mi única alegría Su pelagia amarillento Su pelagia amarillento Su mirada dominante Su pelagia amarillento Su mirada dominante Es la más intimidante Cuando se encuentra violento Su fuerte temperamento Su fuerte temperamento A los leopardos regaña Le sale de sus entrañas Come carna, sed y res Y el rey de la selva es El león de la montaña Y el rey de la montaña Y el rey de la montaña Y el rey de la montaña La tierra que se encuentra el rey de la montaña Y el rey de la montaña Trabajando de la montaña ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque les parezca extraño Una pantera cazó Al ciervo que se encontró Para así cumplir su aceña Pero al león de la montaña Ese no lo temo yo ¡Guitarra! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Háganle otro piquetico! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bailo! ¡Bailo! ¡Gracias! También resulta feroz, también resulta feroz Aquel tigre de bengala, que en el circus hace gala Y que también es veloz, que va de la presa en pos Con sus fuerzas corporales y en términos generales Puede agotarse, tal vez, y por eso que no es El rey de los animales ¡Qué bien sacaría! También un saludo a las niñas que están cuidando el gato ¡Ay mamita! Mi hermanazo Lin Maure Amigo desde la infancia En estos tiempos que nosotros le cantamos al viejo Que Dios lo tenga la gloria Don Juliancito ¡Ay! ¡Au! 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 Mi hijo Joel en sintonía Javier, saludo ¡Ay! ¡Au! 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 ¡A No me deje solo, porque entonces lloro No me deje solo, mi amor, porque entonces lloro Estamos usando el equipo del matemático mayor Don Benigno, Montenegro, Llano Piedra, Calejo Sobrecito con mogollón En llanuras y en praderas de las tierras africanas Se ve desde horas tempranas salir de su madriguera Y aunque existan otras fieras, las aves y las pirañas No le tocan las pestañas, pues cuidan su dormitorio Y el que marca territorio es el león de la montaña Me compro perro A un tigrito sabanero Y a un tigre que come gente, los vieron recientemente En Veragua y en Azuero Igualmente compañero, de un yaguarundicio Yo hoy de un ocelote que entró a un gallinero y lo daña Pero al león de la montaña, a ese no lo temo yo Amado, guitarras Que bien, que bien, que bien Háganle otro piquetico Reiterado el saludo Jeremia, la gente de las quebradas, Santa Fe Lee Eusebio Sención, Pito Peña Carlos Lee Carlos Lee Lastra Hay allá en el Dolú de Macaraca Para mi gran amigo Dionelén Domínguez Familia, Dionelén Domínguez saludos por ahí nos encontramos Dionelén Por ahí nos encontramos Dionelén Oiga la morena media y admirada Y admirada de los hombres, ay querida de los hombres, admirada de los hombres, ay querida de los hombres. Y a mí sí me están matando los sentimientos del alba. He visto correr la hiena, he visto correr la hiena con cierta sagacidad y en cuanto a velocidad considero que es muy buena. Un animal con melena y ciertos rasgos faciales mete miedo a sus rivales cazando nuestro interés. Por eso yo creo que es el rey de los animales. En el cumpleaños de Andrés Hernández, Pedro Cornejo Chanín Fernández, en el torrente de Zapatero. En el cumpleaños de Andrés Hernández, en el cumpleaños de Andrés Hernández, en el cumpleaños de Andrés Hernández, y es el que se encuentra en el cumpleaños de Andrés Hernández, en el cumpleaños de Andrés Hernández, y es el que se encuentra en el cumpleaños de Andrés Hernández, en el cumpleaños de Andrés Hernández. La fiesta corresponde al cumpleaños de Andrés Hernández, en el cumpleaños de Andrés Hernández, ¿Qué La gente debajo de Güera Consejo de Chendo Córdoba Y Odel Córdoba, saludos Como no, gracias, gracias Chanín Fernández, Pedro Cornejo Ese torrente de Zapatero Bueno, no cantaba, iniciaba acá El Orgullo de Marroquín, Eddie Cárdenas Te cantaba, ¿eh? Oye, una décima que no hace mucho La mandea me la hicieron ahí Mi gran amigo Jeremia Titito García del Guayabo, de Valle Rico Carlos Lita en sintonía también, un tremendo puesta Pero tenemos ahí el 70% de la décima de Jeremia Titito García Siempre le pedimos la décima ahí Le estamos grabando próximamente un día a Titito García Así que allá, Titito, que está escuchando la cantadera Los hermanitos Huerta Van a grabar con nosotros la décima tuya Y el hombre del violín José Miguel Velázquez No se preocupe que apenas se abren las actividades Vienen ahí a piso que hicimos nosotros Bueno, como no, mientras que usted cantaba Yamin, le contestaba con la décima de Bueno, yo iba siguiendo la secuencia de León Muy buen tema, me gusta mucho Y yo no detengo miedo al León Aprovecho para mandar un saludo Celidez Chérigo, sus hijos Eusebio Elías Emanuel Solimar Y Dimas Cárdenas Dice que muchas felicitaciones para el más pobre de Chilibri Que cumpla muchos más Bueno, como no, como no Gracias, gracias a ese caballero Bueno, usted, Zacarías Marín Contestaba décima de Cómo no, cómo no Una décima del amigo Kevin López Kevin López que nos Dio unos datos aquí Tras bastidores para sacar el tema Cómo no, cómo no